Cuento del canario, las pinzas y los tres muertos, escrito por Jorge Ibargüengoitia Jorge narra que su casa estaba rodeada de terrenos selváticos y se había convertido en basurero, refugio de méndigos y urgías Cuenta como fue el robo de su canario Una noche él y su mamá leían una novela cuando sintió que alguien escalaba su techo Así que se asomó viendo un hombre echado en el tejado y como pudo logró correrlo de su casa Seis meses después su familia había tenido una fiesta y escucharon un ruido en el tejado nuevamente Cuando fueron a investigar alguien se había llevado algo de su ropa Tres días después su madre estando sola volvió a oír pasos en la azotea Se asomó al patio y cuando regresó un hombre estaba revisando su cajón Su mamá lo corrió como pudo Seis meses después se encontraba nuevamente él y su madre leyendo una novela Volvió a subir al techo porque escuchó ruidos y se encontró con un hombre con el que forcejeó Pensaba arrojarlo al patio pero pensó que se rompería una pierna De pronto el hombre de un brinco al patio pudo huir En el siguiente robo jorge ya estaba preparado con una pistola Un día estaba en la cocina tomando daiquiris Cuando se vio un gancho descolgado de la jaula del canario de su tía Miró al ladrón nuevamente Quiso dispararle pero la pistola se embaló y el ladrón se fue con el cargamento robado Las pinzas Un mendigo gordo había ido a su casa a pedir un taco Le dio veinte medias noches que habían sobrado de una fiesta que había tenido El mendigo se quitó el sombrero y hacía una reverencia dando las gracias y se fue El gordo compartió las medias noches con un trapero y una vieja En los primeros fríos de invierno el gordo regresó a pedir una cobija Ahora le regaló algunas prendas de vestir y unos zapatos Entonces se alejó dando las gracias El gordo agarró costumbre de ir una vez a la semana a las siete de la mañana Y él le daba tres pesos según su humor Un día el gordo le llevó de regalo unas pinzas que se había robado de una obra que estaba cerca Y le dio cinco pesos Y así constantemente ocurría lo mismo Y comenzó a pedirle dinero prestado y nunca se lo pagaba Así que decidió no volver a prestarle Los tres muertos El primer muerto había sido un viejo albañil que trabajaba velando las construcciones de su arquitecto Pero murió en un accidente Un día llegó su esposa pidiendo 20 pesos para sus medicinas Luego a pedirle 50 pesos porque había muerto y tenía que comprar la caja En la tercer visita su madre le dio 10 pesos a cambio de que le llevaría una foto de su esposo Ramón muerto Pasaron años y un día invitaron a un arquitecto a comer y su madre siempre decía Pobre Ramón que ya está en el otro mundo El arquitecto le dijo ¿Cómo que en el otro mundo? Si está trabajando conmigo en un edificio que estoy haciendo en Tlalpan El segundo muerto probablemente real Era un anciano que siempre tocaba para pedir trabajo de jardinero Contrataron al viejo que después llegó con un ayudante porque él ya era viejo y no podía cargar la cortadora Un día el viejo llegó asustado con la cortadora en las manos diciendo que habían atropellado a su ayudante Él ya estaba viejo así que se retiró de jardinero y se dedicó a comerciar con plantas El tercero fue ficticio Zamora quien era un plomero y electricista muy hábil pero muy carero Un día llegó un joven pidiendo 50 pesos prestados o regalados de parte de Zamora porque le habían atropellado a un hijo Un día hubo un desperfecto en la casa y llamaron a Zamora Cuando llegó le preguntaron por su hijo atropellado Zamora no sabía de qué hablaba y la madre le explicó sobre los 50 pesos Él comentó ¡Qué infamia! ¡Cómo hay gente sinvergüenza!